Barbie y su casa, entra a mirar, descubrirás que arriba hay más, vas a salir, ciérrala y vamos allá. Pásalo en grande con Barbie y su casa, moto y muebles de exterior. Tú puedes ser lo que quieras. Y ahora puedes ir a cualquier parte con el Beatle de Barbie. Diviértete con Barbie y su Beatle.